Se cumple el primer aniversario del Navarra Arena. La gran mayoría, y es que estamos hablando de mínimo un tercio de los navarros, ha acudido a estas instalaciones a lo largo de los últimos 365 días. Para hacer un poquito de balance y ver también los retos que tienen por delante, después de este primer año de vida, contamos con el gerente de NICDO, con Javier Lacunza. Javier, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias por estar lo primero todo en Zona Mixta. A vosotros. ¿Cómo está el bebé de salud? A priori, con los datos en este primer año, una salud excepcional. Más de 200.000 personas que han pasado por las instalaciones en este año. Sí, yo creo que ha habido una respuesta de público que seguramente ha estado por encima incluso de las expectativas más optimistas que podíamos tener. La programación del Navarra Arena no siempre depende de uno, en la medida en la que estamos muy sujetos a la voluntad de promotores terceros. Pero sí que es cierto que, tanto en el plano deportivo como en el plano musical, cultural, ha tenido un efecto llamada importante. Los promotores se han interesado. Los promotores o giras que antes no podían recalar en Pamplona han terminado por venir y se han ido con gran satisfacción por el volumen de público. Me da igual en lo deportivo que en lo cultural, insisto. Entonces, en ese sentido, el arranque ha sido bueno. Bueno, éxitos pasados no garantizan éxitos futuros, por lo tanto hay que seguir trabajando mucho, posicionando a Pamplona, trabajando con federaciones en el ámbito deportivo, trabajando con promotores en el plano cultural, trabajando también con empresas en manifestaciones de otro tipo y ahí seguimos. ¿Recuerdas cuál fue el primer evento que realizasteis allá por el 25 de septiembre exactamente? Sí, me acuerdo muy bien porque la fecha de adscripción del inmueble del Gobierno de Navarra construye el inmueble después de un proceso dilatado y el 24 de septiembre se produce lo que es la adscripción, que es el proceso administrativo por el cual nosotros empezamos a gestionar el pabellón, aunque llevábamos ya año y medio modificando aspectos del proyecto para iniciar la operativa. Y el 25 de septiembre ya martes hubo un evento de Iruña Empleo, un aniversario, que además tuvo una exhibición de salto con Pértiga. Ahí estamos viendo precisamente imágenes de ese primer evento, uno de los muchos que ha albergado el Navarra Arena. ¿Crees que la gente es consciente de todo lo que ocurre durante el año en el Navarra Arena? Porque tal vez lo más llamativo son los conciertos, son los partidos que vamos a hablar, vamos a ver imágenes un poquito de todos los eventos deportivos y culturales, lúdico-festivos, podríamos decir, que ha tenido lugar en el Navarra Arena, pero todo el trabajo que hay detrás y diferentes. Hablamos muchas veces también, por ejemplo, con el circuito de Navarra, que también estáis ahí. Y la gente no sé si es consciente de toda la actividad que hay en el mismo. Bueno, posiblemente la gente tampoco tenga por qué serlo, porque los eventos grandes que al final recaban miles de asistentes, pues ahí seguramente sí es necesario. Pero luego también hay muchos eventos de pequeño formato que son restringidos y por lo tanto, más allá de aniversarios como este o de balances de fin de año, se cuentan y se explican, pero no es tan relevante seguramente para la opinión pública. Un poco lo que sucede en el circuito de Navarra es que desde que se transfiere la gestión, el circuito es un inmueble que es nuestro, pero que está a día de hoy explotado por un operador privado. El operador privado se centra mucho en eventos restringidos, que son los que le generan la necesaria rentabilidad y seguramente la parte de eventos deportivos más grandes, que son eventos donde es necesaria una contribución económica, pues se ha reducido lógicamente porque un operador privado opera en otro tipo de circunstancias. Entonces, bueno, pues es cierto que de cara a la opinión pública hay muchos eventos que pueden pasar desapercibidos, pero está claro que a los que había que concurrir han concurrido y en masa, lo cual agradecemos enormemente. Hay cosas que se hacen en Petit Comité, por ejemplo, hablamos alguna vez también con Manel, con el director del circuito de Navarra, claro, si estás ahí probando un prototipo, Mercedes o Jaguar, etcétera, etcétera, claro, no puede ver la luz. ¿Qué feedback habéis obtenido de la gente? No solo el dato numérico y objetivo de la asistencia, más de 200.000 personas en este año, sino ¿qué mensajes también os han hecho llegar la gente? Hay que separar un poco los diferentes perfiles, ¿no? Al final, lógicamente, el usuario de Pamplona o de Navarra que viene a las instalaciones, pues viene a ver un espectáculo y a veces su respuesta también viene, pues de alguna manera, orientada por lo que ha sido el espectáculo que he visto, que le ha podido gustar más o le ha podido gustar menos. En general, lo que es la infraestructura en sí mismo despierta, bueno, llama mucho la atención por la calidad de la terminación, por las posibilidades que da, por esa plataforma móvil que conecta la pista primaria y secundaria, que es bastante único, ¿no? Y luego, por otro lado, también tenemos ese perfil de público que nos interesa muchísimo, que son los propios promotores de espectáculos, las propias federaciones deportivas, los propios clubes deportivos, que son al final inquilinos nuestros y que, por lo tanto, bueno, su respuesta es muy importante, ¿no? Lo que más nos enorgullece de esa respuesta es que, más allá de la infraestructura, dicen que el equipo humano que trabaja en Navarra Arena es un equipo de primera, que son todo buenas respuestas, que son todo facilidades, que son todo resolución de problemas, una postura muy proactiva y eso lo valoran enormemente, ¿no? Y, lógicamente, pues, como responsable de todos ellos y ellas, pues, me siento muy orgulloso de haber palpado esa respuesta por parte de los profesionales del sector, que por motivos deportivos, culturales o el que sea, se acercan a Pamplona y al Navarra Arena en concreto. ¿Cuántas personas están trabajando aderido en el Navarra Arena? Y también en eventos, ya sé que tal vez a través de terceros, pero la importancia de esta instalación como generadora de empleo aquí. Claro, realmente, a nivel de puestos fijos, indefinidos, eso estaba publicado en nuestra página web por cuestiones de transparencia, el personal de Navarra Arena son cuatro personas, ¿vale?, que se incorporan con algún perfil eventual más y después tenemos, claro, en un momento de evento, seguridad, acomodación, personal de escenarios, de montaje, iluminación, un montón de gremios que participan. Pueda llegar a haber eventos donde entre los profesionales que actúan, más los que participan en el desarrollo del evento, podemos estar hablando de 250 personas trabajando en el recinto, ¿no? Toda la parte de restauración también es muy importante, camareros, limpieza, en fin, hay un montón de gremios desplazados en cada momento. Por lo tanto, el volumen de empleo, claro, es grande, pero muy centrado en los picos de los grandes eventos.